Puerto Plata Puerto Plata, ubicada en la costa norte, es la octava provincia más grande de la República Dominicana. Puerto Plata, sirve como un importante puerto comercial en el país y es el lugar donde el turismo interno se hace más diverso y económico para los dominicanos. El sol candente de Cabarete, un paseo en coche por Playa Dorada, los atardeceres de Sosúa, un champuzón en Damajagua, la historia de San Felipe, las noches bohemia de la puntilla, las brisas del teleférico llevándote a la loma a Isabel de Torre. Y por qué no, un merenguito típico en Rincón Caliente, en el municipio de Guananico. Son estas y muchas las razones que hacen de Puerto Plata el mejor y más deseado destino en el que puede pensar el dominicano para cuando pase la cuarentena. Tienes, sueños. Pasó la cuarentena, los gobiernos permiten que la gente se salga, se da un tiempo para ir abriendo profundamente los bares y comienza la tigraxia. Bueno, si fuera por mí, que me traguen la tierra y que me ocupen Sosúa. Sí, nada más y nada menos. Y la playa pública, por favor. ¿Por qué te gusta Sosúa? A mí me encanta. Yo no sé. Es un baño de pueblo y un baño de buena agua también. Es contacto con toda la gente dominicana de uno. Lo mejor de República Dominicana, la gente más humilde, los que vienen de abajo, están todos congregados ahí. Es una playa pública, sobre todo. Ahí va desde el más popi hasta el más guau guau guau, como dicen. Y es un lugar donde todos convergemos para algo, para la naturaleza, que es un derecho a todos. Y otros que desde la diáspora ansían volver a su tierra para quizás, sin estar consciente de ello, darle un impulso para reactivar la industria turística criolla. Ya lo sabes, después de la cuarentena, déjate seducir por Puerto Plata.